¡Suscríbete al canal! 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 Me salvé Yo no Olvídalo, no vengas por acá, está en la zona C ¿Pasó por la zona segura? Está... No, pero está aquí bugueada al lado de la puerta de la zona segura O sea, yo no podría salir, esta cosa está bugueada conmigo Podría, sí No, ya salió, se fue, se fue, se fue, se fue Olvídalo, ya se fue Ah, pero estaba la... ahora sí Sí, había que encontrarlas todas Ok Hay papelitos acá Ah, no, no se hace nada, olvídalo, sigamos Con cuidado Con cuidado, ok, agua Está muy luminoso acá Finalmente otro ascensor, por favor Deja que esta sea la salida Ok, está sencillito hasta ahora, eh Hasta ahorita, sí Ah, pinche, pinche tipo, corría más rápido que uno Eh, no sé, yo corría y, tipo, no me ha llegado a alcanzar ¿A mí me alcanzaba? ¿Qué onda? A mí no, pues A mí no, yo escape como tres, como dos o tres veces Yo no me hubiera que correr, o una de dos, ¿o choqué o no? Posiblemente haya chocado No vayas, ¿por qué? ¿Qué dice? Don't go... o sea, primero dice go is hell better Pero debería decir don't go is hell worse En español, por favor, que me pagan los suscriptores No te pierdas, creo, ¿no? Está tan oscuro aquí, nada en serio Estoy seguro que en la zona segura debería ser Esa... la zona rojita en la que estábamos al inicio Alejandro, escucho un ruido A la derecha Ah, estoy aquí Sí, estoy contigo Pero escucho un ruido a la derecha, así que... no sé Oh, paliqueta Ah, miércoles Ah, ahí son cuatro Uno, uno de cuatro Miércoles ¡Ay! ¡Ese no era yo! ¡Ese no era yo! Ah, son estos dobles O sea, los rivales No me acuerdo cómo se llamaban estos Pero aparecieron en la apirofobia Oye, es pasar por ti ¿A cuánto lo valo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora cómo se cierra esto? A ver Ah, mira, me sigue a mí Me sigue a mí el falso El falso... ¡Mierdule, ¿cómo estás corriendo? No, 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 no El falso no usa linterna O por lo menos el que me está persiguiendo a mí No usa linterna Acabo de encontrar la salida Maldición, acabo de encontrar la salida Ok, la salida es... Encontré tres de cuatro Encontré un impostor Encontré un impostor Ese estaba caminando Ese era un impostor ¡Encontré el último! Buena, buena Ahora quiero el sensor Ahora ¿Sabes qué es el problema? Que no sé cómo voy a volver Si técnicamente estaba un Alejandro falso siguiéndome No lo hagas caso, estoy harto ¡Ay! ¡Ey tú! ¡Salta, ve, salta, salta! ¡Corre, corre, corre! Ok, sigo, sigo, sigo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Literalmente, acabo de pensar un poco en cómo estábamos viviendo la escena Y los dos literalmente nos alejando Sí, 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 coño Retrocedimos Y cuando retrocedimos dijimos ¡Eres tú! ¡Es real! ¡Es real! ¡Oye, pinches copias! Literal A ver, a mí me mató solo una vez la copia ¿Y a ti? A mí, una vez nomás la tuya Ajá Sí, nos mató la gente Pero a mí fue una tortura O sea, había tres alejantes No, y yo Y es que ese tercero era yo Ese sí era yo Tú estás salvo aquí Ok, esta es otra zona segura Que parece ser un baño Esa es la zona segura Espérate Recoger Hay que recoger botellas ¿Cómo que recoger botellas? Acabo de recoger una botella que está en el suelo De la misma marca, digamos Ahora, ¿qué hacemos con las botellas? ¿Se las podemos tomar o no? No O hay que colocarlas en la máquina O habrá que dejarlas en la máquina ¿Te imaginas? Hay que dejarlas en la máquina o algo así, no sé No Ah, es que aquí Falta una Ah, vale, vale, vale Una, vale ¿Me encontraste? Vale, vale, vale Te van a ir en la zona segura Espera ¡No! ¡No! Desgraciado Me voy a ir sin ti Ah, no, no, no Si me hizo TP Un desgraciado Por poco me quedaba atrás sin ti No se me hubiese ido ¿No va a ir el anterior? Vi como te cerran las puertas ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Oh, no, hermano! ¿Dónde? 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 Déjame salir, déjame salir Estoy aquí Cambia, cada rato es Corre, corre Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Ay! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Estoy aquí, aquí, aquí ¿Dónde? 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 A ver, voy a jugar sin Nintendo Porque se ve mejor Sí, la verdad que sí Que tengo un don Literal Por alguna razón Mi amigo Jorge Siempre me dice Tú tenías un don Color Laberintus Pero conté Y la salida Llegó a... Ahí está el capítulo 1 Increíble Capítulo 1 Pero ¿Cuántos niveles Nos hemos pasado ya En un solo capítulo? No se ve Pero te increíble No se ha abierto Me da miedo Ábrete mal Te sigo Digo yo, ¿no? Ahora estoy En una escuela Hombre ¿Qué es este lugar? Hoy no se ve nada A ver, sin luz Hoy sí Ahora sí que se necesita La linterna Pero ¿qué hacemos en el colegio? No te muevas ¿Dónde dice que no te muevas? Ahí Ah, estoy seguro Que el monstruo este El monstruo que nos va a atacar acá No me muevo Ya Ok, es una cosa que aparece En la pantalla Vale, vale Esa cosa que aparece Hay que no moverse Ajá El mouse me tradiciona a veces El mouse se pone medio loco Y se pone aquí Por todos lados La pantalla Así que El mouse me podía tradicionar Ok, yo a la izquierda Y tú a la derecha ¡Eh! Ven, ven, ven Aquí hay una puerta abierta Con flechas Ven acá Ven acá Ah, traigo Hay otra también ahí Bueno, yo veo la de acá Y tú ve la de allá No se puede abrir Me pinta mal Eh, ven acá un poquito Loco ¿Eh? Me pinta mal ¿Por qué? ¿Cómo va al otro lado de la puerta? Una rajilla Con luces rojas Como de fondo Es como Yo veo la cabeza Yo veo el televisor rosa La cabeza técnicamente es Con unas velas Y veo algo Para agacharse Por allá, ¿ves? Sí Debo de salir de aquí A la miércoles Entonces ¿Para qué entramos? Tran, tran, tran Ups Ups Hola, tú Ay, casi Me llamó Rato ¡Mira! Una palanca ¿Te recuerdas? Voy a Fui rápido Fui una palanca ¿Qué? ¿Te recuerdas? ¿Lo recuerdas? Y sale como apuntando justo a los televisores Y ya no hay nada Está abierta, está abierta, está abierta, está abierta ¿Qué? ¿Altra de nosotros no había nada? ¿Qué estaba abierto? No sé, yo estaba viendo así como la puerta, puerta por puerta Y veo esta puerta con flechas y... Bueno, tú también viste esta Hay pasto en pleno... What the hell? Ah, si me ataca, ya Yo voy a ver el otro lado, por si hay algo más que ver Venga, abro acá Ah, lol Ascensor Voy ¡Dia! 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 Sí, sí, Richard No se me muere Ok, ok, y esto es como los... Esto sí que parece vacuum, ¿sabes? Un lugar extenso. Una llave. Ah, ya, no vi que era lo que estaba tirado, o sea, me salió la opción de la E pero no vi nada. Oye, ¿cuántos niveles serán? Por lo menos en el capítulo 1. Ya se ve que está bonito. Ah, bueno. Bueno, a ver, unas llaves. ¿Cuántas llaves? Una, dos, tres, cuatro, seis llaves. Seis llaves más, porque técnicamente ya se usó una porque está un candado tirado. La piscina no creo que hagan, sería muy troll. ¿Qué hicieron que aún estuviera en la piscina? No sé, pues igual intenté tirarme. Ya. Cuatro, cuatro encontré una. Cinco. ¿Con eso, Tolio? ¿O falta? ¿Qué miércoles? ¿Cómo que con cinco ya bastaba? ¿Casilleros? ¿Por qué hay casilleros en el techo? ¿Para rara la cosa? Lógica de juegos de terror. ¡Ah! ¿Esto era el ascensor? Dado de vuelta. Sí. Hola, 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 hola. Con la ambientación por lo menos del ascensor pareciera que estamos en un lugar donde hace frío. Estamos en Chile. Ya hemos lo memorado, calma. ¿Qué? ¿Volvimos? ¿Pero ahora las letras se han tiradas acá? Yo voy al teléfono, calma. Eh. Espérame. Ay, no. ¿Tendría dos finales? ¿Cómo que dos finales? No creo. Bueno, a ver. ¿Dónde quieres ir? ¿Adelante o a la derecha? Bueno, adelante. Algo está apagado. El hombre morado. El director. ¿Qué? ¿Cómo es que el director? Me está promiando que el... Literal, el ascensor estaba todo abierto y no puede entrar. Qué lógica de videojuego. Fin del episodio. ¡Alon! ¿Ya acabó? ¿Y de acá está afuera? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lógica de videojuego? Oye, pero técnicamente sí puede haber escapado porque... Bueno, entró al ascensor porque estaba todo abierto el ascensor y el juego tenía para invisible. Eh, bueno chicos. Ya ahí está. Bastante... Corto quizás quede el video. Al final no lo sé. Ahí lo veré en la edición. Porque igual no nos tratamos tanto en pasar el capítulo 1. Así que nada. Espero... ¿Qué? Dime. ¿Estás seguro que no soy la copia? No lo sé. A ver. Vamos a hacer una pregunta súper personal. ¿Cuál es la contraseña de tu cuenta? No, mentira. Nada. Solo lloraste. Mira, mira. Si agachas ahí un poquito, la sombra te hará un nuevo efecto. A ver. Miércoles no te va a ver, no tanto. No tanto. Ah, sí, sí, cierto. Si te agachas ahí hay como que más suspenso. Eso te dije, Alexis. Seguro que eres tú el verdadero Alexis. ¡Chan, chan, chan! Tan real como mi fanatismo por Cars y las pocas citas. Pero ya. Eso, chicos. Espero que les haya gustado. También el regreso a este canal. Tienes el verdadero Alexis. ¿Cuál fue el primer regalo que te dije? ¿Primer regalo? Miércoles. No me acuerdo. Eso es lo que sí recuerdo. Es que una vez me celebraste mi cumpleaños en marzo y yo nací en mayo. Ya, pero... Ese no es necesario. No, de primero. Bueno, ya, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. A saber cuándo subimos el capítulo 2. Adiós. 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 Adiós.